Música Vamos a empezar con el tema de aritmética ¿Quién se acuerda cuáles fueron los temas que vemos en aritmética, muchachos? ¿Quién se acuerda los temas que vemos en aritmética, muchachos? La proporción Ajá, muy bien, ese es uno de ellos, muy bien Proporción, que era como magnitudes, ¿no? Magnitudes proporcionales Magnitudes proporcionales Muy bien, Priscila Ajá, vimos otra cosa como que regla de 5, ¿no? Algo así, ¿no? De 3 simple, creo Ah, claro, regla de 3 ¿Se acuerda que vimos tanto simple Como compleja? Compuesta Ajá, compuesta o compleja Muy bien Y lo último que recuerdo que vimos Magnitudes proporcionales y razón y proporción Que fue lo que me comentó por el principio Ok, vamos a hacer un par de ejercicios Vamos a ir a esos ejercicios Y vamos a identificar con respecto a qué tema es Y en función a ello vamos a resolverlo Ok Entonces, bueno, muchachos Vamos a iniciar con un ejercicio Perfecto Perfecto Vamos a iniciar con esto Está bastante sencillo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ok, vamos a hacer esto Los ejercicios Que tienen Tres magnitudes A, B y C Tal es Que A es directamente proporcional a C E inversamente proporcional A la raíz cuadrada de B Usamos por aquí el símbolo de la raíz La raíz cuadrada Vamos a ver qué tal se ve De B Me pide hallar A Cuando Hallar A Cuando B Es igual a C al cuadrado Y Si Cuando A Es igual a 10 Entonces B Es igual a 144 Y C Es igual a 15 Muy bien Ok Antes de empezar con este ejercicio Muchachos Tenemos que recordarnos Cómo es Magnitudes proporcionales Cuando es directamente Y cuando es inversamente ¿Alguna idea con respecto a magnitudes proporcionales? Cuando es directamente e inversamente ¿Qué pasaba cuando era directamente proporcional, muchachos? ¿Qué pasaba con las magnitudes? ¿Qué pasaba con las magnitudes cuando es directamente proporcional? Cuando A es directamente proporcional A B ¿Qué pasaba con estas magnitudes? ¿Se multiplicaban? ¿Se sumaban? ¿Se restaban? Se multiplicaban, creo, profe ¿Ya está de acuerdo con Domenico? ¿Pero directamente proporcional e inversamente proporcional ¿No es del primer bimestre? No Es del bimestre La cuestión es que lo viste hace tiempo Que quizás no piense que Es del primer bimestre Pero tiene mucha relación Entonces ¿Qué pasaba cuando era directamente e inversamente? Directamente creo que se hacía como que De frente La operación Inversamente era Como que creo que Este La cosa es que no era de frente Y directamente proporcional Si era de frente Ok Está bueno Les ayudo mucho ¿Se recuerdan que sí? Si A es directamente Proporcional a B Eso corresponde al cociente Es decir, el cociente de estas dos magnitudes Era constante O sea, el cociente de A Sobre B Era constante Es una constante Es constante Mientras que si era inversamente El producto De A por B Es Constante Hasta aquí Si nos recordamos mejor ¿Ya? ¿Sí o no? Sí Ok, listo Listo Perfecto Ahora Según los datos ¿Cuántas magnitudes tenemos muchachos? Según el problema El ejercicio ¿Cuántas magnitudes tenemos? Tres Tres Muy bien Gracias Kevin Ahora ¿De qué te están hablando? Te dicen que Tienes tres magnitudes A, B y C Ok A es directamente proporcional a C O sea A Directamente proporcional Con C ¿Cómo escribimos eso? A sobre C Pero a su vez te dice que es E inversamente proporcional A la raíz de B Si es inversamente proporcional ¿Cómo haré entonces? Es múltiplicación o división Se dice inversamente A por raíz de B Entonces A Señor O sea Muy claro que sí A por raíz de B Y todo eso Es igual a una Constante ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Entonces Ya que sabemos esto muchachos Ya tenemos La forma La manera Como va a estar Entonces ya Vamos a colocar esto Como una línea Un poquito Vamos a colocar esto Para abajo Esto es lo mínimo Que tiene que saber Muchachos Porque si no Vamos a No nos va a ir muy bien En el examen Ok Entonces Muy bien Entonces sabemos que A sobre B Por raíz de B Es igual a K Pero Vemos que vamos a tener A sub 1 Porque vamos a tener Una sola A Sobre C sub 1 Por la raíz De B sub 1 Va a ser igual A esta misma cantidad Pero con otro valor Es decir A sub 2 Va a ser igual A la raíz De B sub 2 Sobre C sub 2 Ahora les consulto Ya vimos la forma De bien Hallar A Cuando B Es igual a C Al cuadrado Si cuando A Es igual a 10 Entonces B Es igual a 144 Y C Es igual a 15 ¿Cómo escribimos esto? ¿Cómo lo Legramos escribir? ¿Cuánto vale A? A sub 1 ¿Cuánto vale A sub 1 muchachos? A A sub 1 vale A Sin problema A sub 1 vale A ¿Cuánto vale B? C C al cuadrado C al cuadrado Muy bien Y luego me dice Obviamente ¿Cuánto vale C? C C sub 1 vale C ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? ¿Sí? Luego Eso lo igualamos a quien ¿Quién sería mi A sub 2? 10 10 ¿Cuánto sería B a la 2? 144 Claro 144 Muy bien Hasta ahí Sin mucho Lo que faltaba Era que se acordaran ¿Cuánto es C2? ¿Cuánto vale C2? 15 15 Ahí está Entonces aquí hay muchachos ¿Podemos simplificar El cuadrado con la raíz? Sí Claro Chaolin Se van Y me queda entonces A Por C Sobre C Listo Ahora ¿Puedo sacar Con el sistema puedo sacar quinta? ¿Puedo sacar quinta? ¿El 10 con el 15? Sí ¿Y me queda cuánto? 2 2 y 3 Muy bien ¿Y este 144 ¿Puedo sacarle de raíz? Sí 12 12 Señor 12 Señor No sé a quién le queda 2 por 12 Sobre 3 Y esa C ¿Qué pasa con esta C? Se va con la riva de abajo Se simplifica Claro que sí ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Se simplifica? ¿Se simplifica el 3 con el 12? Ajá 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 ¿Cuánto puede ser? 1 Claro que sí, señor Claro que sí Y al final Dígamelo cantando Y aquí podemos Ah, vale 8 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 9 9 10 11 11 12 13 14 15 15 15 15 16 16 17 17 18 18 18 18 18 19 19 20 20 21 20 22 22 23 22 23 23 24 24 25 26 25 26 26 22 25 23 24 25 25 25 26 26 28 28 29 29 Entonces C es igual a 14 Primero vamos a generar la forma Eso es lo primero que vamos a hacer Vamos a generar la forma ¿Cuántas magnitudes tenemos aquí en cuestión, muchachos? Tres Tres, ok Entonces vamos a interpretarlo A es inversamente proporcional A B a la 4 ¿Cómo escribimos eso? A por B a la 4 Muy bien A por B a la 4 Este no es tan elemental A por B a la 4 Eso es una constante, ¿no? Y luego te dicen que C es de B a B O sea, otra constante Vamos a hacerlo como por parte C es directamente proporcional a B Entonces C es directamente proporcional a B Entonces eso sería que hacer Esto igual a constante ¿Hasta aquí algo que no haya entendido? ¿Hasta aquí? Todo clarinete está ahí, bro Ok, entonces Vamos a entender esto aquí, muchachos Vamos a entender esto Aquí nosotros vamos a tener dos cositas Vamos a ver Igualito que el anterior A sub 1 B sub 1 a la 4 Igual a A sub 2 Por B sub 2 a la 4 Aquí C sub 1 Sobre B sub 1 Es igual a C sub 2 Igual a B sub 2 ¿Hasta aquí? Chévere ¿Hasta aquí? Chévere ¿Sí? Ok Muy bien Me pide ahora Hallar A Hallar A Cuando C Es 7 Ok Si cuando A es 8 C es igual a 14 Ok, ok Entonces vamos a entender C1 ¿Cuánto va a ser? 7 Aquí 7 Pongo 7 ¿Hasta aquí estamos bien? Sobre Pregunto ¿Hasta aquí vamos bien? Ok Listo Si cuando A es igual a 8 Ah, señor Entonces Cuando A es igual a 8 Ok, ok Entonces Pero me está hablando de una A Ya vamos a ir para allá C es igual a 14 O sea Este C2 Este C2 Es igual a 14 ¿De qué me queda? B sub 2 Pregunta aquí ¿Esta A Es con el 2 O sea Es con el sub 2 O el sub 1 En el sub 1 creo Por acá Cuidado Si te piden Hallar A Cuando C es igual a 7 O sea Hallar A O sea Hallar A Cuando C es igual a 7 Aquí está 1 con 1 ¿Ves? Y luego te dice Cuando A es 8 O sea Cuando A es 8 C2 Entonces B sub 1 B sub 2 Aquí tengo B sub 1 B sub 2 ¿Qué puedo hacer aquí? Bueno, señor Yo sé que usted es un hombre Y una señorita Brillante Y podemos aquí Multiplicar en cruz Esta segunda parte Entonces Vamos a colocarle aquí Nombre y apellido Vamos a colocarle aquí Número 1 Ahí está Número 1 Y ahora vamos Si multiplicamos en cruz Esta ¿Cómo nos va a quedar? Nos quedaría 7 Por B sub 2 Igual a 14 Por B sub 1 ¿Hasta aquí? ¿Está todo bien? ¿Hasta aquí? ¿Hasta aquí? ¿Hasta aquí? ¿Hasta aquí? Sí, perfecto Clean Perfecto Ahora ¿Yo podré simplificar El 14 con el 7? Sí Claro, ¿no? Si simplifico 7 con 7 Me queda 1 Y 14 Entre 7 Me queda 2 Entonces en realidad Me está quedando Lo que B sub 2 Es igual a 2 B sub 1 Y esta sería Mi segunda ecuación ¿Qué podría hacer Ahora aquí? ¿Qué ideas piensan? Miren la ecuación 1 Y la ecuación 2 ¿Qué puede hacer? ¿Qué ideas piensan? ¿Qué ideas piensan? ¿Cuánto vale B sub 2? 2 Por B1 ¿Cierto? Sí Entonces Entonces Aquí Aquí en esta Para la primera ecuación En vez de colocar B sub 2 ¿Qué coloco? 2 por B1 Entonces Vamos por partes Sustituyendo 2 en 1 2 en 1 ¿De qué forma? Por ejemplo En 6 Que va a tener A A Por B sub 1 Al cuadrado Al cuadrado a la 4 Va a ser igual a 8 ¿Por quién? En vez de colocar B sub 2 ¿Qué coloco? 2 veces 4 1 Ajá Entonces Vamos por partes Vamos a abrir Todo esto Pero esto está elevado ¿A la qué? A la 4 Entonces Vamos a Calcular A 1 A la 4 Me va a quedar Ese 8 Queda igualito 2 A la 4 ¿Cuánto es? 10 y 6 Muy bien ¿No? 16 ¿Cierto? Perfecto Y B a la 1 A la 4 Es B a la 1 A la 4 Mira Y este B a la 1 A la 4 Con este B a la 1 A la 4 ¿Qué sucede? Se van Claro Lo podemos simplificar Entonces Al final Podemos decir Que A Es igual a qué? A 8 Por Por 16 16 Que eso entonces Nos da 128 ¿Complicado? Un poquito Todo es perspectiva Profe Claro Lo que tiene que tener en cuenta Es que tenemos que Reemplazar Sustituir O sea No es una cosa Tarde Profe ¿Y cuántas preguntas Van a ser por tema? Por tema Por tema Por tema Por tema Por tema Yo voy a colocar 2 O sea 2 de esto Por ejemplo Exacto Va a colocarte 2 de magnitudes Va a colocarte 2 de Regla de 3 1 de 3 Que no te domina más Así que eso le colocaré Como 3 ¿Y van a haber preguntas Teóricas Profe O solamente Para hacer Regresiones No Yo te coloco Tanto preguntas Teóricas Como prácticas Te voy a preguntar Que sí ¿Qué sucede Cuando las magnitudes Son Pero cuando son Directamente proporcionales No se dan Si son directamente Proporcionales Si ese aso Se divide O te pregunto O te pregunto ¿Cuántas magnitudes Puede existir En una regla De 3 Simple Por ejemplo Uy O sea 3 Si no Si son Si es regla de 3 Simple Simple Ya Vamos justamente A ver eso ¿Puedo bajar Para hacer más ¿Puedo bajar? Si Si es regla de 3 Simple Muchachos Recuerdo que tiene 2 Tiene regla de 3 Simple Regla Regla de 3 Y regla de 3 Compuesta Creo que es Simple Sí Entonces Cuando tienes regla de 3 Simple Nada más puedes Relacionar 2 magnitudes Si es simple Nada más son 2 magnitudes 2 magnitudes Recuerden eso Por favor Y en cambio Si vas con Regla de 3 Ah O sea Era cuando había Este 2 magnitudes Este Había números Y había una X Para encontrar Exacto Que era súper sencillito ¿Se acuerdan de eso? Ah sí Sí Esto está clean Y regla de 3 Compuesta Era cuando había Más de 2 Exactamente Eso Es lo que necesito Que usted tenga en cuenta ¿Ok? Ah Profe Entonces está clean Está bien Ya por lo demás Vamos a Vamos a hacer Bueno Vamos a hacer Un par de ejercicios Un par de ejercicios Sencillos Un par de ejercicios Un par de ejercicios No sé Vamos a hacer Un par de ejercicios Un muro Un muro De 4 metros 4 metros Después Después de Después de Construir Después de 50 horas De dedicación De qué tamaño El muro Supongamos que El muro Es sencillamente Un muro De 4 metros De 4 metros De 4 metros De 4 metros Ok Muy bien Pregunto aquí ¿Cómo podemos hacer esto? Encontrar las variables Creo primero Ajá Muy bien Priscila Muy bien Entonces ¿Cuáles son las maitudes Soy pro Claro ¿Cuáles son las maitudes Aquí muchachos? A ver El tiempo Profe Ajá El tiempo ¿Qué más? 2 metros Claro Listo Ah no El sí No No puede ser Está bien ¿No? Entonces vamos a colocar Aquí este tiempo Tiempo Que serían las horas ¿No? Y Del metros Que serían como la altura ¿No? La altura Sí La altura Entonces El tiempo ¿Cuánto? ¿Cuál es la primera Dota que me da? Dicen que son 8 horas Para 4 8 horas ¡Ah! ¡Ya me acordé de eso! ¡Ah! ¡No grites! Ajá 8 ¿Para cuántos metros? ¿8 para cuántos metros? 4 Muy bien Y después te dicen Si dedicó 50 horas Y el otro ¿Qué más? Cuenta Cuenta Claro Ahora ¿Qué? Ajá Ahora la placa Ah, creo Sí Tienen que recordarse esto Muchachos ¿Qué relación Antes de arrancar con todo esto ¿Qué relación existe Entre tiempo Y metros? Es una magnitud proporcional O sea Directa O inversa A ver Profesor No me acuerdo Yo le recuerdo Yo estaba bien Mira Si es directa Si es directamente Proporcional Las dos magnitudes Deben aumentar O disminuir Es decir Los locales Para que se acuerde Entonces es directamente Proporcional Si es directamente Las dos tienen que subir O bajar ¿Ok? Ambas En cambio Obviamente Es inversamente proporcional Sucede lo contrario ¿No? Una baja o no sube Es directamente Proporcional Entonces Puede ser que una baje Y la otra sube O viceversa Entonces vamos a pensar aquí Aquí Tenías 8 Aumento de 50 horas ¿No? Entonces aquí Si antes construyó Con 8 a 4 ¿Cuántas creen? ¿Subirá O disminuirá La lucha? Mirá Subirá Entonces Directamente Proporcional Claro Entonces ¿Cómo usted puede resolver esto Muchachos? Bueno, está Muy fácil A ver Tiene varios métodos No sé cuál Se acuerda No lo sé Pero usted puede hacerlo De la siguiente manera Usted coloca 4 sobre x Tal cual 4 sobre x Y lo iguala a 8 sobre 50 Entonces aquí Dejamos x Esta x pasa para acá Esta 50 pasa para acá ¿Vamos bien? Entonces queda como que 4 por 50 Vamos bien Y 8 por x ¿Alguna duda ¿Alguna duda está aquí? ¿Alguna duda? No Listo Profeo O sea Cuando es directamente Proporcional Es en ASPA Y cuando es inversamente Es diferente Sí 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 O sea Cuando ya vamos a hacer uno Inversamente Para que te acuerdes Porque Claro No es un punto No es un punto No es un punto Que se recuerde Cuando es compuesto Aquí te queda uno Y aquí te queda dos ¿Vamos bien? Y luego este 50 Con este 2 Se pueden también simplificar ¿No? O sea Metad 25 Y aquí te queda Ya exacto Entonces x Igual a 25 Listo Ya se recordaron mejor Muchachos Un poquito mejor Sí Pero que Vamos a Red de 3 compuesta Vamos a Vamos a darle Entonces Es un problema Que solamente Proporcional Porque Esto es lo bonito De estos muchachos Que no Tienen muchas aplicaciones Entonces Ahora sí Vamos Con un inversor Vamos a colocarle Aquí Con la ejercicia A ver Igual recuerden Que todo esto Está en videos Y pueden repasarlo Con ningún problema Vamos aquí 78 Y aquí pone 75 78 Perfecto Perfecto Ajá Este está bueno Este está muy bueno Porque tiene muchas aplicaciones Este me gusta a mí Está bueno Está muy bonito Ok Voy a bajar muchachos Ok Voy a bajar Voy a bajar No puedo bajar más Eso me voy a hacer a la derecha Este sería El cuarto ejercicio Vamos a colocar aquí Cuarto ejercicio Estamos en el tiempo ¿No? Sí Estamos en el tiempo Ya por aquí Vamos para Sí Ajá Un albañil Albañil Esto es muy parecido Al anterior Pensó construir Pensó construir Vamos Una pared En quince días En quince días Pero tardó Pero tardó Cinco días más Por el hecho Por el hecho Por el hecho De que elaboró Tres horas menos Cada día Me pregunto Cuántas horas De abajo De abajo Y de abajo Muy bien ¿Alguna idea? Quien da más Quien da menos Quien da menos Primero son días Ajá Ok Primero Usted ya sabe Usted primero Identifica Desprende las magnitudes Entonces usted tiene aquí Días ¿No? Días Y Horas 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 Listo Eso es lo primero que usted tiene que tener en cuenta Como usted identifica las magnitudes Usted empieza Entonces ¿Qué te dice? ¿Cuántos días se tardó al principio? Quince Quince Ajá ¿Y luego qué te dice? Tardó cinco días más Ajá Entonces cinco días más Eso se interpreta Quince más cinco Ajá Veinte No Muy bien Muy bien Y dice que elaboró Tres horas menos cada día O sea Quince O sea Quince sería X menos Tres creo Primero Te dice que Pero tardó cinco días más Por el hecho de que elaboró Tres horas menos cada día O sea Ese X menos tres Que me está pensando en tu doménico ¿Va con el quince o con el veinte? Con el veinte creo Claro Señor Porque obviamente Por culpa de De estar trabajando Tres horas menos Tuvo que trabajar Y arriba sería X más tres Sí No X nada más X Ajá Ajá Eso Entonces Ahora bien Ahora bien Ahora miren Aquí está Está sencillo Debemos interpretar 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 ¿Cuál es la relación? Portoliqueño ¿Cómo no puede ser? Oh what the fuck Interpretar señoles Por favor O la virus Ay Ay no puede ser Portoliqueños Hay que Como los pelos Si no Hay que revisar los errores Qué cómico Pero verdad que sí Hablan los portoliqueños ¿No? Que en vez de Colocar L Sí profe O sea Creo que es Depende Porque para algunas cosas Sí me sea la R Pero para otras cosas No Sí Sí profe Ahora sí Ahora sí Vamos a pensar A ver Eh ¿Qué relación hay entre Días Y horas? Piense aquí Mire aquí En aumento Aumenta los días Pero baja las horas Ah Señor Entonces si aquí aumento Y aquí disminuyó Es inversamente Vamos a A esos aumentos Inversamente Proportional Ahora Tenga mucho Muy bien cuenta De esto muchachos Muy bien cuenta De esto ¿Dónde está La incógnita? ¿En horas o en días? Horas En horas Entonces Escribe tal cual X sobre X sobre 3 Listo Se cambia Me creo el orden ¿No? Ahora Como la relación Ya vamos para allá Muy bien Como la relación Es inversamente Proporcional Usted Guacata Lo voltea Entonces En vez de escribir 15 sobre 20 Como el ejercicio anterior Escribió todo igual 20 sobre 15 Eso es el resultado Claro Pues Entonces usted aquí Bueno puede decir Vamos a Aquí multiplica cruzado Que hace Y ahí queda Este 15X Y esto igual a 20 Por X menos 3 Listo Vamos ahora Por esta parte Entonces Bueno Si usted aplica Eso 15X Aplica propiedad Distributiva Puede simplificar Como usted Prequiera Le queda Aquí 60 ¿No? Este 20 Sí Luego aquí Agrupa Este 60 Pasa para Este miembro Positivo Este 15 Para este miembro Negativo Y 20 X menos 15X Es tener 5X Y entonces ¿Cuánto les dio? Sería 60 Entre 5 ¿No? 12 12 12 ¿No? ¿Hasta aquí? ¿Hasta aquí bien? ¿Hasta aquí bien? Ahora La pregunta ¿Cuántas horas Trabajó Diariamente? ¿Fueron 12? ¿9? ¿9? ¿9? ¿Por qué 9? ¿Por qué 9? ¿Por qué 9? Porque se resta Ahí Menos 3 Claro Porque en realidad Él tardó Fueron 20 días Y ese 20 días Corresponde a X menos 3 Y entonces Muy bien Señora Profe No Tiene que recordar Por eso ahora Si tomen el examen Pues No 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 Así de fácil Siempre agarra La más difícil Usted toma Difíciles en el examen Profe Y Profe Luego tengo que estar Nos sorprende Usted dice Allá va a venir fácil El examen Y luego al final Nos miente Usted le va a ir muy bien Yo sé que sí Yo confío en usted Yo tengo fe en ustedes Y yo sé que ustedes También lo tienen Fe en ustedes mismos Así que No se preocupen No se preocupen Miren muchachones Este Me alegra Me alegra Estoy contento Me Me respondieron Hoy Bastante Y eso me Me contenta Porque me hace Me hace pensar Que sí Sí se acuerda Así que eso me motiva Y Nada muchachos Ya se nos hizo la hora Y recuerden Que no me despido Siente agradecer A cada uno de ustedes Por su participación Porque gracias a Dios Nos volvemos a reunir Otro día más Así que Gracias Adriana Gracias Alira Gracias Camila Gracias Cristian Gracias Doménico Gracias Lucis Gracias Jonatán Gracias Josías Gracias Katy Gracias Kevin Gracias Luciana Gracias Matías Gracias Maite Gracias Cristian Gracias Ricardo Gracias Samuel Y de último Pero no menos importante Gracias Dios Mira muchachos Que tengan feliz Inicio de semana Y nos vemos mañana Un abrazo Chao 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 profe Chao 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 Chao